Llévate la mentira, llévatela, llévatela contigo Llévate la mentira, llévatela contigo Llévala mentira, llévala contigo Llévala como te engaña el amor que has elegido Hay carga con la farsa de que todo es muy bonito De que el mundo es precioso, que es justo y divino Ay, rézale a tu Dios, ese que ni te mira Y lávate las culpas los domingos en la misa Pero cuando veas al niño sin comida O al tipo que no tiene ni techo, ni vida O a una prostituta que es menor de edad A todo eso que le temes por tu seguridad Yo te pido, te hagas cargo, ay de tu felicidad Llévate la mentira, llévatela contigo Que aquí sabemos la verdad Llévate la mentira, llévatela contigo Me tratas de asesina de inhumana, homicida Y pagas a tu hija un aborto escondida Ay, no tienes problema en ir de vacaciones Y que te cobren todo por mirar este cielo Pero en Rucachoroy, una colaboración Que te pide un mapuche, es una decepción El colla te molesta, no quieres al peruano El chileno es traidor, huelen mal los bolivianos Arruinan tu vida, tu hermosa humanidad Te pido, te hagas cargo de tu felicidad Llévate la mentira, llévatela contigo Que aquí sabemos la verdad Llévate la mentira, llévatela contigo Porque nuestra verdad Se basa en sentir el dolor ajeno Va a poder resistir Llévate la mentira, sácala de acá Que nosotros sabemos toditita la verdad Llévala, llévala, llévala En nuestra vida nosotros queremos pura verdad En nuestras vidas Nosotras queremos pura Verdad Pura verdad Pura verdad